Hola mis amores, estoy aquí en Linda Vista Garden disfrutando de este hermoso que nos ha regalado Dios y déjenme decirles de que he traído a Fátima y a Carlos. Les tengo preparada una sorpresa, no solo a ellas sino que también a ustedes. Así que, ¡vamos! ¿Por qué no enseñé la lengua? Enseñé la lengua ahora a la cámara. ¡Hola, hola! Estamos, miren, me traje a estas niñas a Linda Vista Garden porque de aquí se ven, hay unas vistas impresionantes. Se ve el lago Dilopango, se ve hasta el Océano Pacífico, siempre y cuando no esté nublado. ¡Ah, esté nublado! Sí, pero ahora, Liz, explíquenos eso que no ha podido explicarnos. Les traigo algo súper espectacular. Ajá. Adivinen, lo que tanto esperaban ustedes. ¿Usted va a pagar la cuenta? No, eso no, adivinen. Si adivinan si les pago a ella. Me vas a... ¡Ah! Es que esta Fátima tiene un secreto. La Fátima tiene un secreto. Vaya, miren. Ahora, Lizeth nos ha dado ahí que esto, que lo otro, que la Nia Juana, que la Nia Licha. Y la Nia Licha es ella. Entonces... Ajá. Háblales como Nia Licha. Este... Yo no sé qué andas en aquí. Ajá, ajá. Vaya. Lizeth, ¿cuál es esa sorpresa? Mire, todo el camino nos ha traído alrededor de diez kilómetros. Ajá. Fíjese que aquí las habitaciones son... Depende, va. Así como usted que tiene pistos, 120 dólares en la noche no está malo. Ay, no. Pero no habíamos venido a esto. Y entonces, ¿qué fue? Hay algo que ustedes han estado esperando y que también ni ellos nos han estado esperando. ¿Ustedes? Sí. ¡No! ¿El camarógrafo? ¡No! ¿Vos los has estado esperando, va? Decidnos. No, dice. Ajá, ajá. Adivinen, pues. No, díganos si no vamos... No. Vamos a pedir yo. Decidnos. No nos digan a nosotros, dígales a ellos, va. Ya está la nueva forma para que se puedan unir en YouTube. ¿Al Salvador Nación? Sí. ¡No! Sí, en nuestro canal de El Salvador Nación o Esa Nación Videos. ¡No! Sí. Miren, un saludo al señor de allá de Orto no sé dónde, Orto Estetis, que nos dijo, nos dijo, así nos dijo. Ey, yo los perdí un momento donde dijo, ¿y cómo es que se cambiara un nombre, pues? No. No. Fatima, dígale ahí a toda esa bella gente, ¿por qué no cambiamos nombre y que no se pierdan? Éramos el... No. Mejor yo voy a decir, porque la batima más perdida. No me acuerdo. Ajá. Miren, antes éramos El Salvador Nación. Ustedes preguntarán, vamos a que ahora ya no. Siempre. Sí, siempre. Sólo de que El Salvador Nación se ha abreviado Esa Nación. O sea, ahí estamos pues. Aquí. Entonces, ahora ya está el botón unirse. Así ya están dos. Y si yo voy a ver este video y no está ese botón unirse. Ajá. ¿Qué le hacemos? Ajá. ¿Qué le hago? Ya está disponible. Tienen que creerme y si no, pues tienen que ir y ver si es cierto. Vaya. Una cosa es lo que yo les digo, otra cosa es lo que ustedes hacen. ¿Pero qué gano yo si no uno ahí, le doy click ahí? Uy, va a haber contenido que los demás no van a poder ver. Como calendario de nosotras. ¿Y yo para qué quiero calendario suyo? Sí, es que no, pero su amigo sí. Ah, ¿vos querés un calendario de ella? ¡No! ¡Poco ponga! Y entonces, bueno, escríbanos ahí. Hola amigo. No, escríbanos ahí en la caja de texto. ¿Quién quiere calendario de la Ñalicha? Y la... La abuelita. La abuelita. Si lo quieren como la abuelita, como Lizette Flores. Lizette Flores. No. Flores es nuestro amigo, el de la abuelita. También a Patimo. Bueno. Pregunta. ¿Va a haber calendario solo suyo o también de ella? No, también de ella. Y de Carlos, por si quieren hablar quizás. Ah, sí. Ahí hay sus personas que dijeron que iban a tener de Carlos también. Y si la cámara le hace el paro a uno, dicen. Me dijeron, yo quiero un protector de celular de Carlos. ¿Ah, sí me dijeron? Sí. Con uniforme de bomberos. Ajá. Ay Dios. Pero miren, esto no es todo. Vale. Entonces, ¿qué más van a ver? Miren, ustedes se van a identificar, adivinen, como un emoji. ¿Y qué es un emoji usted? Mentira. No es emoji. No es emoji. Insignia. 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 Es que no es eso para que usted pueda ver ahí. Hey, se conectó la Fatima. Vale. Miren, vengan a ver qué está pasando aquí porque emoji dice y es insignia. Ya ven que la Fatima le está ayudando. Usted me dijo que era lo mismo. Le dije yo. Que es insignia emoji emoticón. se parece pero por qué no me pregunto y por qué no me dijo que era para esto más que me está dejando aquí en vergüenza por favor aparte de eso van a ver en vivo exclusiva para los que estén ahí vaya voy a ponerme en el lugar de en el lugar de ellos vaya ahorita yo soy ellos y yo para que quiero un en vivo con ella que puedo hablar con ella conocer conocer lo que le gusta fátima cuántos años tiene un novio el lado oscuro el lado oscuro no es lo que le tiene miedo si no es starboard y todo eso el lado oscuro de la luna es solo los transformers pero no solamente eso en vivo va en vivo es exclusivo hay algo que va a estar ahí que todos generamos ver que es el cortometraje el espectador y los detrás de cámaras detrás de cámaras también van a ver puede que está porque yo conozco un chero de que no dice bloopers como el blumers dice entonces van a ver bloopers van a ver el espectador van a ver van a ver descuentos para los que sean parte de ese grupo van a tener descuentos para las camisas puede que para los protectores de celulares incluso para las gorras y todo eso van a poder conocer más de estas niñas no solo de nosotras también de nuestros compañeras y compañeros va a ver detrás de cámara va a ver el espectador insigna 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 lo que sea pero ahí van a identificar bueno entonces y que más pues si yo quiero ser miembro que más puedo tener descuento de la tienda en los años yo escuché por ahí iba no sé si estoy en lo cierto de que van a tener la oportunidad de ver de una sola vez la historia del campo y no estar esperando, pero eso es una posibilidad dijo el hombre no la sé yo escuché por ahí no sé si es cierto pero entonces veamos las ventajas, a ver si me convence porque Stickers ya sea en emoji o insigna descuentos a la tienda online descuentos a la tienda online eh...calendarios de la niña licha y la niña juana eh y el espectador Detrás de la cámara Videos exclusivos Y los en vivo especialmente para ustedes Imagínense, ahorita hay 7 cosas y eso que hago falta La verdad es que si ustedes forman parte de esta nueva forma que es unirse Van a tener descuento y aparte de eso que nos van a estar apoyando Para que podamos crear nuevo contenido de calidad Y todo es trabajado con amor para ustedes Así que yo sé que no se pueden perder esta oportunidad de ser parte de esta nación de videos ¿Algo más que me quiere decir? La verdad es que a usted no, pero a ellos sí Que los quiero y los amo Y a Carlos no Miren, y usted me quiere y me ama o never Empechas Miren, agradecerles a todos nuestros amigos suscriptores Porque sin ellos el Salvador Nación no fuera posible Ahí está nuestra gente que no está con nosotros Nuestro amigo Jonadá que siempre está detrás de cámara Y todos estamos infinitamente agradecidos Y bueno, Fátima Ah, ya somos 440 mil Y madre de mi vida Pero lo más importante es hacerlos reír a ustedes Hacer que ustedes olviden ese estrés cuando lleguen de trabajar Y que vean por qué no va lo bonito de esta chica Nos vamos a tapar Algo más que quiero decirles a todos nuestros amigos Que para los que no saben cómo unirse Ahí nuestro experto les va a dejar el video de cómo hacer esto Ok, bendiciones Ya me las bendiga Y nos cortaron Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!